Muchos campos de la zona hortícola de Apolinaria y Sarabia hayan sido inundados, se perdió mucha cantidad de productos, más o menos un 100% de la mayoría de los cultivos que estaban a punto de cosecharse, como la sandía, melón, zapallos, cebolla, esto se perdió prácticamente en su totalidad. La producción de tomate que también se hace en la zona de tomate bajo cubierta o en invernadero, también se perdió, se calcula que un 70 o un 80%. ¿Por qué no se perdió un 100%? Porque este cultivo ya estaba en cosecha y ya había sido cosechado gran parte. Lo que se perdió fue la cola de cosecha, digamos. Esto también pasó así con el pimiento, berenjena y melones de invernadero. Esta pérdida se estima de que es en una superficie aproximada de 1.500 hectáreas de campo y 300 hectáreas de invernadero, todo en la zona de Apolinaria de Sarabia, entre el río Dorado y la ruta 5, y entre la localidad de Apolinaria de Sarabia y Coronel Mollinero. Estas son las zonas más afectadas y realmente es algo que nunca había pasado anteriormente, de que se produzca esta situación. Son más o menos 500 familias que fueron afectadas de manera directa, que son los productores. Y si a esto sumamos que la economía de Apolinaria de Sarabia depende principalmente de la producción hortícola, el impacto económico sobre la zona es muy importante. ¡Gracias!